La 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 Recibe nuestra adoración Oh Jesús Oh Señor Con los ojos Cerrados Hincados ante tu altar Puedo ver mi pasado Mi torcido andar ¿Cuántas veces me hablaste? Yo no te quise escuchar Más estoy cansado Y sin fuerza Te vengo a buscar Hay algo en mi En mi dentro de mi Que le falta tu amor Que tienes el de ti Hay algo en mi En mi dentro de mi Que le falta tu luz Para poder vivir Hay algo en mi Hay algo en mi Sentimiento La reina La reina Que le falta tu amor Te vengo a buscar En mi en mi En mi dentro de 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 mi Gracias.